Bienvenidos a esta segunda mesa redonda que tiene por nombre la interacción en el aula y la dinamización centrado sobre todo en titulaciones presenciales. Estuvimos ayer con una mesa redonda similar, la que se enfocaba en titulaciones semipresenciales y ahora vamos a contar con la perspectiva de este enfoque o cómo podemos motivar o cómo podemos favorecer la dinamización en el aula en estudiantes presenciales. Para ello voy a presentar a la mesa por orden de proximidad. Tenemos en primer lugar a Rebeca Martín Nieto. Rebeca es doctora en Ciencias de la Comunicación y máster en Neurodidáctica. Es profesora contratada doctor del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la URJC. Ha participado en diversos proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Sus líneas de investigación giran alrededor del audio y de la relación de Internet con la infancia y la adolescencia, así como su aplicación en la innovación educativa. Forma parte de los grupos de investigación Solidar y Dar y sobre Comunicación, Sociedad y Cultura. Y también en el grupo de innovación decente CC Creatin In. Si algún grupo docente lo digo mal, perdóname porque las siglas ya sabéis cómo son. En segundo lugar, contamos con la presencia de Ruth Pinedo González. Ruth es profesora en la Universidad de Valladolid, es doctora en Psicología y profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid, donde desarrolla su labor investigadora en la integración educativa del enfoque del pensamiento. Es coordinadora del grupo de innovación docente Pensatic, reconocido con la calificación de excelente por la Universidad de Valladolid y galardonado por el Premio de Innovación Educativa 2020 del Consejo Social de la Universidad. En la actualidad es directora del Centro de Enseñanza Online, Formación e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid, Virtua. En tercer lugar, contamos con la participación del profesor Francisco Molina Rueda, que es profesor titular de Universidad del Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud de esta universidad. Es vicedecano de Comunicación, Extensión y Vida Universitaria y coordinador del Grupo de Innovación Docente en Enseñanza del Movimiento Humano en Ciencias de la Salud, Moveduca. Y ya, por último, pero no menos importante, tenemos a nuestra compañera Lorena Rodríguez Calzada. Lorena es personal docente e investigador en esta universidad, desde el año 2018, y doctoranda en Informática Educativa. Imparte clases de Informática Aplicada en diferentes grados, como Administración y Dirección de Empresas, Economía y Contabilidad y Finanzas. Graduada en Educación y está centrada ahora en la investigación de juegos serios para los cambios de la motivación en la educación superior. docente, también del curso de adopción de nuevas tecnologías en el ámbito empresarial, del Big Data a Blockchain en el Centro Cuesa. Bueno, una vez leído un breve perfil, contamos con un gran cartel de profesores, docentes, innovadores y motivadores. Y, sin más dilación, vamos a comenzar. Hemos organizado esta mesa redonda en un bloque, en tres bloques de preguntas. Las preguntas son muy similares. Si estuvisteis ayer en la mesa redonda que moderó Oriol sobre titulaciones semipresenciales, son similares con la idea de, una vez que salgamos de esta mesa redonda, poder llevarnos a una conclusión y poder también pensar y ver qué similitudes y qué diferencias podemos encontrar entre una y otra. Como digo, va a haber tres bloques de preguntas. Cada uno de los ponentes vais a disponer de unos cuatro minutos. Si os paséis del tiempo, os saco una tarjeta, eso es, para indicaros que ya tenéis que ir finalizando. No más de un minuto, por favor. Ya sabéis cómo vamos con el tiempo. Y nada, una vez que cerremos cada uno de los bloques de preguntas, se harán unas breves conclusiones. Y cuando finalicemos los tres bloques de preguntas que vamos a llevar a cabo, daremos el turno de palabra también al resto de profesores, asistentes, que están tanto de manera presencial como de manera online. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues vamos a comenzar. El primer bloque de preguntas consiste en lo siguiente, o pretende conocer lo siguiente. En primer lugar, consideráis que el nivel de motivación de vuestro alumnado en titulaciones presenciales es bueno, malo, regular, ¿cómo lo consideráis? Y si supone un reto, motivar a vuestro estudiantado. ¿Cómo lo valoráis? Comenzamos por ti, en este caso, Rebeca. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias al CIED por contar conmigo en esta mesa y también por el entusiasmo que ponen siempre en la organización de estas jornadas y que, por lo que podemos ir viendo a lo largo de los años, pues es un éxito, ¿no? Y cada vez participan más profesores y yo creo que eso también redunda en el aprendizaje de nuestros alumnos. Bueno, pues la pregunta tiene tela, ¿no? ¿Cómo consideras que es el nivel de motivación de nuestro alumnado en clases presenciales? A ver, yo creo que ha variado mucho desde antes de la pandemia hasta la actualidad, ¿no? En clase yo tuve una experiencia, no sé si sabéis que, bueno, la Facultad de Ciencias de la Comunicación tuvo el año 2021, que en el resto de facultades estuvieron o estuvisteis de manera híbrida, pues nosotros continuamos 100% online. Así que sí que hemos notado ahí un cambio muy grande porque estuvimos el año del confinamiento, más el año siguiente, el curso siguiente, mejor dicho, online, ¿no? Así que el cambio que ha habido del antes a la actualidad, pues creo que ha sido muy grande. Durante el confinamiento nos encontramos con un nivel de desmotivación brutal y, de hecho, en algunos de los cursos que tuve que impartir, de mis asignaturas o las asignaturas que imparto, mejor dicho, nos encontramos con que a mitad de cuatrimestre, pues el grado de motivación era tan bajo que no hacían ningún tipo de seguimiento de los materiales que dejábamos y estaban muy poco motivados, ¿no? En uno de esos momentos yo intenté conocer qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no? No sabía si era desmotivación con el grado, con la titulación, con la asignatura, con la forma en la que impartía la asignatura y, bueno, pues a través de un formulario anónimo les pregunté, oye, ¿qué está pasando, no? ¿Qué grado de motivación tenéis con el grado, con la titulación, con la asignatura y demás? Y dejamos fuera el formulario y nos pusimos a comentar y lo que me comentaron es, Rebeca, no se trata de nada con la asignatura, lo que nos ocurre es que estamos muy desmotivados porque tenemos lo peor, ¿no?, de la universidad, lo peor, entre comillas, ¿no?, lo costoso de la universidad, los estudios, los exámenes, los trabajos, pero no tenemos la parte de experiencia universitaria y de relaciones, ¿no? Ese salto de lo online a lo presencial en la asignatura que imparto, que es eminentemente práctica, pues fue muy grande. Cuando llegamos al presencial nos encontramos con que estaban súper agradecidos con poder estar en los platós de televisión, en los estudios de radio, poder practicar directamente con el material profesional con el que van a trabajar después y el grado de motivación subió muchísimo, al menos es la experiencia que yo tengo. Supone un reto, sigue suponiendo un reto, naturalmente, y más en la cultura snack, como dice Scolari, ¿no?, de consumo de contenido snack, todo a pequeños bocaditos, bien empaquetado, ¿no?, que no se entra fácilmente por la vista. Bueno, pues cuando tenemos que presentarles una lasaña o un puchero hecho a fuego lento y que hay que comer sentado y con cuchara y disfrutando, pues en los contenidos más densos de nuestras asignaturas, pues naturalmente que supone un reto. Bueno, creo que estoy ya ahí en los cuatro minutos, no me quiero alargar mucho más, pero sí dejar esa idea de, cuando estamos rodeados del consumo de contenidos a pequeños bocaditos, ¿qué ocurre cuando tenemos que profundizar en las partes de la asignatura que son más tediosas, ¿no?, y ahí es cuando tenemos que ver, que ver, perdonad, de qué manera motivamos para que se sienten delante de la lasaña y la saboreen, ¿no?, no se la coman ahí como demasiado rápido. Muy bien, muchas gracias por la comparación y la cultura es nada interesante. Ahora le damos la palabra a Ruth, cuando quieras, Ruth. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, la vez que estoy encantada de estar aquí hoy con todos vosotros y vosotras, más aún cuando creo que soy la única de la mesa que soy de fuera, entonces me he sentido, oye, muy especial. Bueno, en cuanto a las preguntas del primer bloque, bueno, mi contexto, porque creo que sí que el contexto puede influir, yo doy mi docencia hasta en los grados de Educación, en la Universidad de Valladolid, y en concreto suelo impartir docencia en un doble título que tenemos, de infantil y primaria y de infantil. Entonces, claro, los estudiantes que tenemos en el doble grado, en infantil, suelen ser muy vocacionales, entonces, claro, es un contexto muy idílico, vamos a decirlo así, porque ya vienen motivadillos de casa. Pero aún así, la docencia presencial, bueno, creo que es especialmente motivante para ellos el volver a las aulas, es verdad que durante el confinamiento y luego la vuelta, han echado menos mucho contacto y la interacción cercana, creo que además en un grado como Educación, donde tienes que convivir y tienes que promover competencias que tienen que ser con las personas, pues lo echaban de menos y la vuelta ha sido muy positiva y en ese sentido, yo estoy muy contenta en estos dos últimos cursos. Pero aún así, sí que es cierto que no les, ha habido un cambio en nuestros estudiantes y no, y lo que antes a lo mejor estaba funcionando, ahora ya no funciona de la misma forma. Y creo que apostar por metodologías activas, que les mantenga activos y ahí tenemos una gran variedad, normalmente yo suelo apostar por aprendizaje cooperativo, enfoque basado en el pensamiento visible, flip classroom, bueno, todas lo que son metodologías que les hacen interactuar entre ellos y contigo como docente, creo que es la vía más exitosa cuando queremos fomentar su motivación. porque aunque al principio les cuesta, les gusta compartir sus ideas cuando pierden ese miedo, les gusta compartir sus ideas, les gusta discutir, les gusta dialogar, les gusta saber tu opinión, que les hagas, que les escuches y entonces eso solo puedes llevarlo a cabo con metodologías activas. Creo que me he ajustado al tiempo. Muchas gracias, Ruth. Paco, cuando quieras. Bueno, yo creo que se me escucha, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecerte, José Luis, moderar la mesa, que nos hayas invitado al cierta invitación por considerarme o considerarnos innovadores, que siempre es, bueno, pues un regalo, ¿no? Y, bueno, yo en parte, bueno, hablo también un poco en el contexto en el que me muevo. Yo imparto clase en el grado de fisioterapia y en máster relacionados principalmente con trastornos del movimiento como neurocontrol motor. Principalmente se centra ahí la docencia. Es verdad que en Ciencias de la Salud, en la Facultad de Ciencias de la Salud, pues como estamos todos allí y todas las titulaciones allí y nos conocemos bien, pues sabemos un poquito hablando entre los compañeros que muchos están aquí, pues cómo puede ser esa motivación en el aula. Bueno, yo personalmente creo que, y eso es una opinión personal, pero, bueno, yo creo que Ciencias de la Salud tiene algo bueno también que es el tema de la motivación, lo que pasa de la vocación. Lo que pasa es que creo que eso es un arma a veces de doble filo, ¿no? Es decir, la vocación a veces lleva a frustración muy rápido porque rápidamente conoces un campo de trabajo que te parece súper atractivo, ¿no? Que tú tienes unas expectativas iniciales muy buenas y de golpe te encuentras con titulaciones que, bueno, tienen su complejidad, tienen una serie de competencias actitudinales muy importantes, ¿no? Como no solo hay que hacer, no solo hay que conocer, conocimiento o destreza, sino que encima tienes que aprender a ser. Es decir, te tienes que sacar de ti mismo, tienes que aproximarte a un paciente que tenga alguna patología, tienes que salir de ti mismo en el sentido literal de darlo todo para tratar a esa persona, pero también, de alguna manera, para relacionarte con él, hablando, básicamente. Eso ya es un paso para un estudiante que a veces, quizás, cuando llega desde el instituto a primero, a segundo, todavía está un poquito ensimismado, metido en sí mismo, no sé. Y creo que eso le cuesta. También pienso que están inundados, ¿no?, de tareas, de actividades, de información, ¿no? Hay momentos en que dicen, madre mía, es que me llega por todos lados, llego a la universidad y tengo información por todos sitios, ¿no? Como que la coordinación en ese sentido entre nosotros es importante. Aparte de ello, aparte de nosotros, ¿no?, que le inundamos de mucha información, yo creo que el mundo no inunda de mucha información. Estamos sobreestimulados, ¿no? Redes sociales, etcétera, ellos mismos los ven en clase que interaccionan muy rápido. Y conseguir que en clase se centren, se aíslen y se centren en la clase e interaccionen entre ellos, bueno, creo que un reto a conseguir quizás sea ese el reto, ¿no? Que disfruten de la clase, que se olviden de todo lo que pasa fuera de su aula y consigan de alguna manera interaccionar entre ellos e interaccionar con el docente. Eso me parece un reto importante. Muy bien, muchas gracias de momento. Vamos bien con los tiempos. Lorena, cuando quieras. Bueno, me sumo a los agradecimientos de mis compañeros y sobre todo, pues yo me siento muy afortunada de estar hoy aquí porque me considero, pues, una más y estar aquí hoy, pues, para mí, pues, es un privilegio, la verdad. Así que gracias. En cuanto a la motivación de mis alumnos, cuando empecé a dar clase, la verdad es que el alumnado estaba como muy desmotivado, no quería, a lo mejor, hacer ejercicios nuevos, trabajos, trabajos. Al final creo que sí que les gusta, lo que pasa es que sienten que están hasta arriba de trabajos. Y luego, encima, el problema que veo también es que todos los profesores no nos coordinamos y los trabajos les llegan de la misma manera por diferentes asignaturas. Y eso, bueno, pues, creo que también les desmotiva a ellos el hacer el mismo trabajo para diferentes asignaturas, que es lo que ellos me han comentado. Cuando llegó la pandemia no les vi tan desmotivados como cuando estábamos en aprendizaje híbrido. Ahí es cuando sí que vi que ni iban, bueno, los que estaban en casa es que directamente yo creo que ni estaban. O sea, eran, pues, que estaban en Teams, pero entonces yo dije tengo que hacer algo. Esto también lo planteé en la pandemia. Es cuando empecé a utilizar Google Lab. Con esta herramienta interactiva, pues, el alumnado tiene que estar al tanto porque le planteas una cuestión y tienen que estar en clase y si no ya ves qué alumno desde casa no te está siguiendo porque ni te contesta. Entonces, yo les llamaba la atención y ahí es cuando vi que el alumnado sentía más motivación por la forma en la que daba la clase, a lo mejor. Y luego, en el aprendizaje híbrido, que ya es cuando vi realmente el problema, es cuando empecé a utilizar otros recursos como las metodologías activas, gamificación y demás, que ahí es cuando sí que noté que el alumno se acercaba más a mí. Y yo creo que esa es la verdadera motivación. Cuando el alumno te siente cercano y siente que puedes ser una más. Y yo es lo que intento decirles a mis alumnos, que yo he estado en su lugar y que yo me considero que, aparte de ellos aprender de mí, o sea, aprender cosas de mí que yo aprendo sobre todo cosas de ellos. Y es lo que me parece fundamental. Muchas gracias a todas por este primer bloque. Yo quisiera, pues, también relacionándolo con lo que hemos estado viendo durante esta semana, habéis comentado cosas realmente interesantes, Comenzando con Rebeca, cuando hacía mención a la cultura SNAC, ¿no? Que nos tienen que dar, o tenemos que dar a los estudiantes todo bien empaquetado para que lo coman poquito a poco. y esto se hablaba también en los grupos de innovación en la sesión que llevamos a cabo el martes sobre qué es innovación, por qué innovar y salió el tema de la motivación una vez más. Tema que Raquel en la anterior ponencia también ha mencionado. Y el punto importante es cómo buscamos esta motivación intrínseca. Paco hablaba de salir de uno mismo precisamente es buscar esta motivación intrínseca porque salir de ti mismo pretendiendo de no, pues quiero sacar esa motivación intrínseca que sería tener un regalo o no, pues me ha mandado la nota por esto, por lo otro, pero no por quiero ser un buen profesional y es un aspecto que en ocasiones puede frustrar bastante a los estudiantes. Yo creo que lo ha mencionado bastante bien y luego hay otro aspecto que también lo han abordado de manera significativa tanto Ruth como Lorena y es que los alumnos quieren sentirnos en clase como si fuésemos uno más. Tú comentabas, Ruth, que luego podremos, si hay alguien que tiene alguna cuestión, que los estudiantes que vienen de educación vienen motivados. Bueno, tenemos de todo, pero lo que sí que es cierto es que ellos, igual que el resto, pero ellos que se van a centrar en la educación te ven como una especie de referente. Sí que es verdad que el papel del profesor que siempre está encima de la tarima, el alumno en el otro lado que está aprendiendo para ejercer una carrera relacionada con la docencia pero que está viendo cómo tengo que hacer un aprendizaje cooperativo, pero lo estoy viendo en el papel, es complicado, es complicado luego de asociar con esta motivación intrínseca y con esta cultura más relacionada con vamos a hacer una lasaña y vamos a hacer un puchero. Y luego, por último, también aclarar o como ha comentado Lorena, incidir de nuevo en la empatía. Yo creo que también es un valor que en ocasiones hablamos de motivación, hablamos de voy a desarrollar un WUCLAB o voy a hacer esta técnica que es súper novedosa, pero nos olvidamos de ponernos no solo a los estudiantes en el centro, sino a los docentes y a los estudiantes juntos, juntas en el centro. Yo creo que ese es un aspecto también tremendamente importante y que tenemos que tener en cuenta. Siempre hablamos del estudiante en el centro para motivar, pero debemos estar ambos, estudiantes y docentes. Y bueno, no me enrollo más y vamos al siguiente bloque de preguntas que dice así. ¿En qué medida pensáis que la motivación por el aprendizaje depende del estudiante o del profesorado? Y en la parte correspondiente al profesorado, pues bueno, es interesante proponer estrategias que ayuden a favorecer la interacción y la dinamización en el aula. El propósito de esta mesa redonda. En este sentido, ¿qué aspectos consideráis cada uno de vosotros de vosotras clave para dinamizar vuestro aula? Como hemos comenzado anteriormente por Rebeca, ahora empezamos por Lorena y vamos en el orden inverso. Cuando quieras. Bueno, creo que me toca empezar con la pregunta más difícil que es que si depende en qué porcentaje, ¿no? Depende la motivación del alumno o del profesor. Yo creo que por un igual. Creo que es lo que más o menos vamos a decir todos, pero creo que por un igual porque nosotros necesitamos darles todas las herramientas posibles para que estén a gusto, para que sientan que aprender o saber hacer, que también es muy importante, es lo que les espera en un futuro y creo que ellos también nos tienen que dar un feedback. Creo que necesitamos ver que el alumno está cómodo en clase, que quiere saber, que quiere y que depende de ti en cierta medida, ¿no? Es decir, que aunque tú le des herramientas, él las utiliza de manera correcta porque si nosotros le damos muchas herramientas novedosas o queremos hacer muchas cosas en clase pero luego no las utilizan, al final los que nos motivamos somos nosotros. Entonces, que el alumno sepa utilizarlas y te dé ese feedback positivo que sientas que está a gusto, eso creo que corra cuenta del alumno y del profesor. Y luego nos preguntas qué recursos utilizamos nosotros para hacer que esta motivación esté un poco de nuestra mano. yo intento utilizar herramientas que les generen experiencias. Creo que es un aprendizaje para mí el más enriquecedor y es cuando el alumno vive esa experiencia que en un futuro pues experimentará el día que tenga un trabajo o en su vida real de todos los días. Entonces, bueno, utilizo, ahora estoy utilizando Sky Rooms en este caso y he utilizado como me presentabas al principio los juegos serios, los serious games. Yo creo que si a todos os preguntamos aquí por ejemplo que sois alumnos, poneros en el lugar de que sois alumnos ahora y llega una loca como yo en su día y os dice que vamos a jugar. Mis alumnos no entendían nada. Pero si yo os pregunto a vosotros ¿jugaríais? Que levante la mano quien se animaría a probar el juego. Hay gente que no. Luego a lo mejor sí, muchos sí, pero ha habido gente que no se animaría. Entonces, luego sí que me gustaría pues a lo mejor conocer el por qué no que puede ser también uno de los motivos por los que el alumno que tengo en clase alguno, no puedo decir que el 100% de todos mis alumnos estén súper motivados y quieran jugar, pues me gustaría saber el por qué no también muchas veces. Entonces, el decirles a los alumnos que vamos a jugar y que no vamos a hacer la parte práctica mi asignatura es eminentemente práctica, yo doy ofimática. O sea, cuando viene el alumno a clase y te dice Word, yo sé hacerlo ya, que me vas a enseñar tu nuevo. Bueno, pues al final con juegos yo creo que se dan cuenta también de que no lo conocen todo y que van a aprender cosas nuevas de manera diferente porque aunque las metodologías activas estén muy de moda y todos hablemos de ellas pues es cierto que pocos profesores por lo menos hace tres años cuando empecé yo pues las ejecutaban en clase y eso es lo que yo creo que les llamaba la atención. Muchas gracias, Lorena. Paco, cuando quieras. Bueno, pues yo sí estoy de acuerdo con Lorena quizá en esa interacción compartida entre el profesor y el estudiante lo que pasa que quizá al principio no, esto es como lo del Espacio Europeo de Educación Superior y Aprendizaje que al principio no, lo que nos dicen que al principio nosotros el profesor es el que guía más y luego va tomando el protagonismo el estudiante pues sería un poco igual ¿no? Es decir, al principio de la mano está el profesor ahí como más fomentando de alguna manera la motivación la participación y luego bueno, pues a ver si el grupo se espabila en un momento dado y consigue bien individualmente o bien en colectivo pues bueno, sí, motivarse y generar un buen clima de clase ¿no? Yo pienso personalmente que eso sería lo más difícil. A mí a veces me da la sensación que uno de los problemas para que ellos generen un buen clima de clase participen se diviertan es cómo se llevan entre ellos porque es que luego ellos tienen fuera del aula una serie de relaciones que tú no conoces no sé es decir hay grupos que no se van bien y tú lo notas que no hay una interacción buena los mezclas y a lo mejor has cometido un error por mezclarlo porque resulta que han tenido un conflicto previo no sé es decir hay una serie de cosas que hay veces que no sé a lo mejor a través de dinámicas pues como la que hemos hecho anteriormente con la ponente pues puede ser de alguna manera una forma de que interaccionen de que rompan el hielo entre ellos de que a lo mejor conozcan a personas que nunca han conocido en la clase y no sé a lo mejor de esa manera entablezcan una nueva relación y de esa manera generar un clima de clase quizá ese sea el aspecto fundamental para que sea más fácil acercarnos a ellos yo creo que también es fundamental que nos acerquemos a ellos es decir con el tema de las neuronas en el espejo por ejemplo si nos ven sonreír o nos ven amables o nos ven agradables pues yo creo que de alguna manera suavizamos flexibilizamos el ambiente de forma que bueno pues ellos también no se establezca esa barrera un cómo estás es decir no es nada innovador la verdad es decir pero muchas veces creo que el hecho de acercarse al grupo es decir ponerse un poco no como amigo me refiero no en plan colegueo pero sí un poco más próximo como profesor como alguien que se acerca que se humaniza que se hace afable que se hace amable que se desenoja que al fin y al cabo esa es la definición de humanizar pues de alguna manera se consiga desde mi punto de vista en el aula creo que es importante y además es algo que tendrán que hacer ellos en su trato personal en salud tendrán que desenojarse tendrán que ablandarse tendrán que volverse amables y eso bueno pues si lo aprenden en clase no está mal se me van viniendo ideas bueno estoy de acuerdo con mis compañeros depende de ambos la motivación porque supongo que todos en nuestras experiencias como estudiantes o bueno a lo largo de nuestra vida tenemos ejemplos de estudiantes que nos vienen motivados con muchas ganas y a lo mejor es el docente el que les desmotiva y luego nosotros como docentes pues tenemos que tener muy claro que qué tipo de clima que decía Paco que es fundamental el clima en el aula queremos promover creo que para motivar necesitamos como docentes unas habilidades personales que tenemos que intentar fomentar y visibilizar y practicar y poner en marcha como puede ser esa cercanía estar pendiente de ellos de bueno me preocupo por ti por conocerte por saber lo que te interesa por conocer lo que quieres saber lo que quieres aprender en mi asignatura y luego partir de ahí de su curiosidad creo que es fundamental para que vengan motivados e intentar siempre conectar nuestras clases con esas curiosidades que ellos tienen esos deseos de aprendizaje y que eso también vean una trascendencia en su futuro como profesionales para mí es fundamental trabajar con sus cuestiones con sus preguntas y luego conectar lo que aprendemos con lo que va a ser su trabajo en el aula el día de mañana en mi caso son futuros docentes y luego también como otra de las habilidades o de las características que a lo mejor es importante es la flexibilidad y yo de esto creo que le daría mucha importancia ahora después de la pandemia porque no sé cuál es vuestra percepción con vuestros estudiantes pero los míos muchos lo han pasado muy mal y siguen coleando problemas de salud mental más menos graves más menos serios y claro vienen con ellos a clase con sus problemas de ansiedad y demás entonces tienes que ser flexible porque si no el aula se convierte en otro ansiógeno en vez de un lugar donde debería ser seguro para ellos de poder hablar abiertamente comentar cualquier idea que les surge y que tú puedas estar allí para quizás no darles una respuesta única pero sí fomentar por dónde pueden ir buscando esas respuestas porque bueno yo siempre les digo que ahora cada vez más el conocimiento no es absoluto tenemos muy poquitas verdades absolutas ya entonces para mí es el camino lo que tenemos que disfrutar de aprendiendo juntos y ese juntos aprender juntos creo que es lo que más motiva conmigo en mi caso como docente pero entre ellos también y seguro que me he dejado que me haya apuntado pero creo que más o menos por tiempo ya está si queréis desarrollar malas ideas podéis hacerlo que de tiempo va bastante bien ¿de acuerdo? bueno si no luego charlamos más ¿no? eso Rebeta adelante bueno estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que han comentado los compañeros especialmente en el clima de aula ¿no? pero en cuanto a dónde está la motivación del aprendizaje si depende de los estudiantes o del profesorado naturalmente quien tiene que adquirir el aprendizaje son ellos ¿no? así que ellos naturalmente tienen que estar motivados por aprender es verdad que en muchas ocasiones no vienen motivados de casa ¿no? y entonces es cuando quizá entra nuestro papel de motivadores en el aula pero creo que la responsabilidad es compartida depende de ellos que al final son ellos los que tienen que prestar atención para poder poner en marcha la memoria de trabajo primero la memoria a largo plazo después como nos comentaba Raquel y finalmente adquirir el aprendizaje y si nos falla esa motivación intrínseca pues tenemos que provocarla ¿no? en el aula y ahí es donde viene nuestra responsabilidad la sociedad ha dejado en nosotros la responsabilidad de comprobar que tienen los alumnos el conocimiento y las competencias que tienen que tener adquiridas para desarrollar la labor profesional que han decidido desarrollar ¿no? así que si no vienen motivados de casa o pierden la motivación por el camino que también nos pasa pues que seamos nosotros el modo de enganche ¿no? con esa motivación para que puedan adquirir el aprendizaje ahora viene la segunda pregunta ¿en qué medida nosotros estamos motivados? y entonces sí que me gustaría que imaginarais una viñeta que me encanta y que solo tiene el dibujo de una escoba ¿no? el dibujo de una escoba imagina una viñeta con el dibujo de una escoba y una frase al lado que pone ¿en qué momento dejaste de pensar que era un caballo? pues esa es la cosa ¿no? si dejamos de engancharnos en lo que estamos trabajando en lo que queremos transmitir pues no nos motivamos no estamos motivados no podemos motivar así que yo creo que la responsabilidad es doble pero también tenemos que buscar quién motiva al que debe motivar ¿no? quién sale a la sal ¿no? pues esa es la dificultad pero yo creo que este tipo de jornadas y de encuentros y de compartir entre compañeros pues motiva mucho ¿no? y conoces lo que hacen otros y dices pues venga me voy a animar a hacerlo ¿no? yo recuerdo que al principio cuando empecé a innovar en el aula a hacer cosas distintas en el aula yo era de las que decían no, no, yo no voy a hacer eso me parecen experimentos con los alumnos ¿no? no voy a poner en marcha eso porque ahí si no aprenden sale esa promoción y no ha aprendido nada o tal y tenía ese miedo y sin embargo veía a compañeros que lo hacían y decía jope pues a lo mejor sí que merece la pena intentarlo ¿no? y cuando ves que lo intentas y que funciona pues entonces cuando ya te enganchas y ya pues pues no puedes parar así que bueno creo que que este tipo de jornadas sí que sí que es esa sal que nos falta a los que tenemos que motivar a nuestros estudiantes muchas gracias bueno aquí para hacer un poco también sacar unas conclusiones y hacer una reflexión a mí me ha parecido muy interesante lo que has comentado Lorena relacionado con el feedback ¿no? y es que en ocasiones no sé cómo lo veis y luego la idea es que podamos reflexionar entre todas y todas las que estamos aquí y online pero a veces es como que los estudiantes pierden la noción de por qué estoy haciendo esto para qué estoy haciendo esto que puede pasar también con algunos profesores que deciden hacer de su aula un un experimento y se lanzan a desarrollar diferentes tipos de metodologías o sin tener en cuenta ese para qué que también hablábamos el otro día en los grupos de innovación y a veces parece que el estudiante cuando llega esto por exceso puede ser de motivación cuando llega a clase perdón la comparación pero van a decir esto es como el hormiguero que llegas ahí te ponen a hacer 20.000 cosas diferentes y no sabe el invitado no sabe qué está haciendo ahí y al final no sabe con lo que se queda entonces esto de que los estudiantes tengan claro lo que van a hacer por qué se va a hacer de esta forma y para qué les va a servir yo creo que es fundamental también pues para mejorar la motivación o por lo menos que digan bueno pues no tengo que estar siempre motivado pero sé que esto no me motiva pero mi tolerancia a la frustración bueno la desarrollo y sé que esto va a ser importante para mi futuro entonces nada era una reflexión relacionada con el feedback que resulta que es uno de los elementos que también motiva más a los estudiantes cuando un profesor una profesora tiene ese seguimiento y le dice bueno has sacado esta es la nota numérica que te corresponde pero esto es lo que has hecho bien esto es lo que puedes mejorar la técnica esta que conocemos como la técnica del sándwich sea Coral Elizondo una especialista una investigadora especialista en diseño universal para el aprendizaje dice que un feedback bien dado y de manera procesual es más efectivo para la motivación que otra serie de refuerzos que se pueden también dar en el aula que es una de las más motivantes luego bueno relacionando también otro aspecto positivo o otro aspecto que me ha llamado la atención que también habéis abordado de manera transversal ha sido el de el clima del aula que Paco ha comentado una cosa muy interesante y es que a veces es como que descontextualizamos estamos en el aula nuestros estudiantes igual también pensamos que son estudiantes de 5 a 7 que me toca clase con ellos los lunes y los miércoles y luego esos estudiantes desaparecen queremos hacer grupos queremos ser innovadores y hay veces que esas dinámicas no nos funcionan teniendo en cuenta que hay una o tiene que haber una contextualización o tenemos que saber que ocurre también fuera de la aula es difícil pero no sé me ha llamado bastante la atención de igual forma que cuando pues eso hablamos de contextualizar nos coordinamos con otros compañeros de nuestro área o en un mismo grado tenemos en cuenta tenemos en cuenta que más allá de estos contenidos que son más procedimentales o son más contenidos que son de saber hacer o el propio saber sino saber ser si los estamos también desarrollando como forma también de motivar a los estudiantes y ya bueno me voy a ir cayendo que si no yo también me pongo aquí me pongo a hablar y más que moderar pues creo que soy otro otro más de la mesa redonda yo simplemente para finalizar diré que es muy importante también como ha comentado Ruth el poder conectar con los intereses de los estudiantes aquí hay docentes que están pues un poco a favor y en contra en lo que se refiere a tenemos que conocer lo que les gusta a nuestros estudiantes si no yo creo personalmente que sí aunque para nosotros supongo un esfuerzo de de según vamos creciendo no pues que van cambiando los intereses tenemos que siempre ajustarnos a los intereses de nuestros estudiantes aunque los intereses no sean no puedan ser los más propicios para para determinado ámbito pero ahí lo tenemos y luego bueno por último destacar el tienen que venir los estudiantes motivados de casa ayer lo decía Pérez decía nosotros tenemos que configurarnos los docentes como personas que crean experiencias de aprendizaje y esa palabra es muy bonita porque también la ha comentado la ha comentado Lorena de pasar de docentes a crear experiencias de aprendizaje tienen que venir los estudiantes motivados de casa esto también es un debate porque hay profesores que también opinan que sí que tienen que venir motivados de casa y yo planteo también lo siguiente tenemos que venir los docentes motivados de casa ¿quién motiva también a los docentes? es que se da ahí todo ese conjunto que es difícil de disociar porque bueno entendemos que los estudiantes no vienen motivados de casa todos los días eso es imposible los docentes tampoco venimos motivados de casa todos los días ¿cómo hacemos aquí? bueno esto lo dejo en el aire por si luego da lugar a mayor reflexión y bueno y ya por último vamos a comenzar con el tercer bloque que de manera específica ¿qué estrategias ahora ya aterrizamos al día a día en el aula ponéis en marcha para favorecer la dinamización en el aula presencial y qué aspectos positivos y negativos os habéis encontrado como forma también pues de conocer qué os ha funcionado qué no nos ha funcionado cómo podemos mejorar ¿de acuerdo? así que en esta ocasión vamos a comenzar por Ruth toma la palabra cuando quieras bueno voy a intentar ir conectando lo que he ido diciendo anteriormente para que ahora veamos lo que hago para ir consiguiendo un poco todo esto para mí es muy importante por ejemplo que siempre en la línea de la clase invertida de invertida perdón pues que en casa ellos hagan algo antes puede ser la visualización de un vídeo puede ser la lectura búsqueda de información puede o sea en cada sesión es diferente tiene que ser variado para que no se aburran entonces ellos ya vienen con unos conocimientos previos al aula para mí eso es importante porque en el aula básicamente hacemos actividades en conjunto ¿qué hago para dinamizar el aula? pues utilizo sobre todo bueno el enfoque del pensamiento visible que antes lo mencioné que es una de las líneas de trabajo en la que estoy desde hace ya tiempo y que es el grupo de innovación que es el tema del grupo de innovación docente que dirijo sobre todo utilizamos las estrategias de este marco entonces utilizamos rutinas de pensamiento intentamos promover movimientos del pensamiento además al inicio de las asignaturas dado que van a ser futuros docentes mis estudiantes pues les enseño les explico lo que es la teoría del enfoque del pensamiento visible entonces las rutinas de pensamiento por ejemplo suelen estar conectadas con ese material que han trabajado previamente en casa y en el aula lo hacemos siempre todo grupal el trabajo en casa suele ser más individual y en clase grupal para que podamos interactuar entre ellos luego hacemos siempre las rutinas siguiendo estructuras cooperativas para que todo el mundo tenga una responsabilidad y una participación activa y casi siempre tenemos al final una parte como de asamblea de compartir en el grupo sobre todo las conclusiones principales que han surgido esas conexiones con su futuro como profesionales esas conexiones con su vida y luego digamos que esto sería como el marco más metodológico pero luego vamos ahí aderezando con tecnología porque también la usamos en el aula y utilizo redes sociales es algo que les encanta es que es su realidad entonces no nos podemos evadir de ella y utilizo redes sociales pero siempre con ese enfoque del pensamiento y de la comprensión detrás entonces pueden utilizar Twitter Instagram TikTok lo que quieran yo tengo perfiles en esas redes los utilizo fundamentalmente para la docencia o la investigación y entonces me tienen que etiquetar en aquellas publicaciones que hacen y comparten y tienen que haber en sus publicaciones tiene que haber o movimientos del pensamiento o una rutina o profundización o sea tiene que estar no es simplemente pues hoy en clase hemos hecho esto no tiene que haber algo más entonces al principio es como todo muy superficial les cuesta pero introduje un cambio en los últimos años y pueden hacer sus publicaciones no son individuales pueden hacer un perfil grupal entonces eso les gusta porque en parte es algo anónimo más anónimo que luego sé quiénes son y ellos a veces ponen sus nombres pero está detrás el grupo entonces ya aparte de que en el grupo creo que las ideas fluyen más es mucho más creativo todo entonces al principio todo es un poco como más superficial yo les suelo comentar siempre les digo que les doy me gustas a todo para que sepan que les leo porque claro si no les doy me gusta no saben que les leo yo les leo siempre y luego retuiteo comparto comento ya si me apasiona entonces claro eso ya es como para saber que esto es un plus y luego hacemos cosas en clase también juntos por ejemplo pues una cosa que les encantó y a mí también la verdad y triunfó mucho estábamos haciendo una rutina sobre Piaget y Vigos que los que son de educación entenderán que no es lo más apasionante del mundo las teorías de Piaget y Vigos que entonces hicimos un compara contrasta con las teorías para que profundizasen en qué tenían de común qué tenían de diferente qué conclusiones sacábamos y luego hicimos un reel en Instagram juntos porque encima el último día antes de que teníamos un puente largo allí la gente se quería ir para su casa entonces bueno y bueno primero prepararon el material que iban a grabar al final la grabación fue en el aula 10 minutos al final tampoco fue mucho pero la perspectiva de que íbamos a grabar un vídeo todos juntos con esa rutina pues si les gustó mucho si la queréis ver está en mi Instagram lo tengo ahí en favoritos marcada y bueno ahí la tecnología pues si pones algún día haces una nube de palabras con los resultados de una rutina de pensamiento o hacemos una nube de palabras como de palabras clave luego con la nube de palabras hacemos algo bueno es el ir compaginando yo digo metodología con tecnología últimamente eso me funciona bien pero siempre la metodología bien aterrizada o sea el docente no podemos ir como pollo sin cabeza hoy hago un cajot no ¿por qué haces ese cajot? y bueno esa es la línea más o menos de cosas que me han funcionado algo que no me ha funcionado y que he cambiado por ejemplo uso unas tarjetas de pensamiento que son los movimientos del pensamiento y se las doy en presencial cuando estábamos en casa confinados se las enseñaba por la cámara o les daba elogios por el Teams pero en clase son unas tarjetas físicas que tengo y se las doy cuando alguien hace una pregunta ¡uy buena pregunta! toma la tarjeta de buena pregunta o si les a lo mejor muestro un gráfico con datos y lo tienen que interpretarlos muy buena explicación muy buena interpretación les doy la tarjeta eso les encanta al principio les daba puntos lo gamificaba y eso generó muy mal rollo en clase porque de hecho hubo quejas de que generaba mucha competitividad entonces sigo dando las tarjetas pero no sirven para más que les encanta que se las dé es como un refuerzo social y al final eso es más motivador a nivel intrínseco que extrínseco y poco más ya hasta aquí gracias Ruth continuamos con Paco bueno Ruth ¿cuál es el perfil para seguirte? lo has dicho uva visible en Twitter arroba uva visible uva de Universidad de Valladolid y visible de pensamiento uva visible si ganamos unos cuantos seguidores bueno en mi caso así como estrategias que trato de utilizar bueno nosotros claro contextualizo aún más en fisioterapia en nuestro caso es fisioterapia neurológica es decir rehabilitación del paciente con ictus con demencias con trastornos del movimiento por lo tanto ellos tienen que ponerse es que es claro es muy específico tienen que hacer un role play y en casi todo el rato trabajan por parejas y eso ya la clase se enfoca así por lo tanto ya inicialmente la clase es dinámica porque bueno pues eso genera dinamismo lo que pasa que siempre se ponen con el mismo es decir siempre es decir es una cosa y yo también les digo es que por ejemplo mover a un paciente que tiene un ictus pues si está delgadito bien si es grandote regular entonces pues intento que hagan un intercambio de parejas es decir así se lo digo ellos se lo toman porque son adolescentes todavía casi o están un poco en la edad del pavo a que bien voy a conocer nueva gente entonces bueno pues si que hagan un intercambio de parejas que de alguna manera se pongan con otra persona lo conozcan y bueno no solo hagan la técnica o el procedimiento que vamos a hacer en ese momento sino que también le pregunten pues como está el que necesita para entrar en materia es decir como para entrar en el contexto de lo que van a tratar o de lo que van a intervenir entonces eso de una manera es lo que suelo trabajar en práctica en teoría es verdad que me cuesta muchas veces más por el tema de la cantidad de alumnos que eso es una limitación a veces porque tienes ahí un grupo muy grande y dices bueno a ver cómo lo organizo entonces sí que intento pues que tengan el contenido antes a través de vídeos y píldoras e intentar ahí distribuirlos en grupo y sobre todo trabajar con casos clínicos que tengan que resolver en ese momento el problema de las píldoras que yo me encuentro con ellas pues es verdad que yo al principio me enrollaba bastante alargaba mucho entonces eran píldoras largas lo cual creo que el problema era mío entonces luego intenté acortar para que lo visualizaran para que vinieran con la píldora pues más vista pero me sigue costando me sigue resultando difícil muchas veces cuando les pregunto me dicen no es que hay que meterse en el aula virtual y estamos no sé qué yo digo vamos a ver es decir entras en el aula virtual estáis todo el día dentro del aula virtual es decir es una cosa bastante sencilla pero no sé parece que están acostumbrados a ver vídeos y a escuchar podcast en las aplicaciones de su móvil o cosas así que también se pueden meter por el móvil pero como no sé tienen hábitos que a veces les cuesta cambiar tienen esa facilidad de entrar en una red social como Twitter o como Instagram y ahí lo ven rápido y luego parece que entran en algo nuevo y les cuesta entonces eso a veces me lo encuentro como limitación pero ahí estoy haciendo hincapié en que por lo menos antes lo vean trato de con el tema de los casos clínicos emocionar un poco es decir tocarles la fibra sensible también de alguna forma para que pongan los pies en la tierra y no sé a veces con casos clínicos con una música posterior ahí detrás que les sensibilice a veces juego un poco con ello y bueno de esa manera entran en la parte como siempre digo humana del trato con del trato con el paciente por supuesto que se muevan mucho que eso lo comentaba con una compañera también con Cristina que efectivamente que se muevan porque a veces llega un momento en que en que llevas ahí un buen rato hablando y dices madre mía están totalmente totalmente perdidos que eso lo notas cuando ya te has desconectado de ellos y en ese momento pues hay que romper algo y bueno a mí me gusta particularmente mucho dibujar entonces y me gusta mucho el tema de las tecnologías y llevarlo también a tecnologías un poco transversales tengo compañeros maravillosos con las tecnologías Paco Gómez Esquer arroba pasión por la anatomía que lo hace muy bien yo soy investigafisio te estoy utilizando para decir el mío pero bueno pero bueno en el caso en ese caso pues a mí me gusta mucho dibujar e intento que las presentaciones de alguna manera tengan dibujos propios también con el tema de publicación abierto pues así son míos y no coloco imágenes de otras personas y creo que eso a veces les divierte un poco ahora así como estrategia en uno de los proyectos de innovación docente pues intenté pedir uno y que es sobre todo sobre dibujo en el que ellos tienen como actividad que ilustrar trastornos del movimiento bien en un contexto de evaluación o bien en un contexto de tratamiento no sé cómo lo harán no sé si me encontraré algún artista pero lo pueden hacer con cómic lo pueden hacer con dibujo más serio lo pueden hacer a mano lo pueden hacer electrónico incluso les permití fotografía o collage luego la idea es hacer una exposición y que hagan un debate entre ellos para ver que les gusta más entonces bueno eso es una de las estrategias que he utilizado que no sé cómo resultará porque estoy en ello y básicamente básicamente eso bien ¿quieres continuar Lorena? adelante bueno me voy a remontar un poco a la pregunta que hemos tocado anterior ¿vale? solo porque me quedo un apunte por hacer y es que yo por ejemplo también quería contar que yo a mis alumnos nunca les obligo a ir a clase yo creo que yo siempre les digo son de primero normalmente son de primero segundo a veces pero les digo que yo creo que ya son adultos para saber si quieren venir o no y la verdad es que me resulta bastante bien porque la obligación desde luego creo que no es motivación entonces yo lo primero que les digo de los primeros días si no es el primero el día de la presentación no estáis obligados a venir la cafetería está cerca podéis ir a jugar a las cartas a lo que queráis pero a molestar no a mí me resulta efectivo ¿vale? yo conozco profesores además hablando con ellos que me han dicho no yo les obligo a venir a clase porque tienen que venir a clase bueno esa es mi estrategia ¿no? digamos así y luego tampoco les prohíbo la utilización del móvil a ver no les digo que estén con él pero les digo que si necesitan el móvil sacarlo en algún momento mandar un whatsapp salir a hacer una llamada lógicamente no lo van a hacer en clase lo pueden hacer porque lo mismo creo que si les prohíbes algo lo van a hacer más ¿no? al final pues como todos cuando te prohíben es cuando más te gusta pues lo haces entonces quería dejar esa pizquita que me había quedado antes y bueno ya os he comentado las estrategias que utilizo aparte de de los skate rooms y de los juegos serios también utilizamos con mi compañero Rubén que está por ahí arriba una experiencia de roleplaying que luego comentará él y esta a mí me gusta mucho creo que darles participación a ellos y que ellos se sientan en tu lugar porque ellos al final lo que hacemos es una exposición donde ellos se califican a sus compañeros ¿no? pues eso les atrae les gusta y les hace sentir como vamos a decirlo así poderosos ¿no? por así decirlo no sé entonces yo estoy ahí abajo y ellos están aquí arriba que eso también el cambio de papeles intercambio de papeles gusta difícil o sea aspectos negativos del roleplaying vamos a decir la poca coordinación que existe con otros profesores y la dificultad de encontrar un aula como es esta yo siempre suelo pedir este aula les gusta el micrófono les gusta la pantalla grande y eso el que el verse así a todos escalonadamente pues también entonces usar ese tipo de espacios es también un poco lo que reclamo ayer en las jornadas me tocó la palabra de recursos espaciales y yo dije que una de las preguntas era cómo conocer los recursos espaciales que tenemos en la universidad de hecho no sé si en Mostoles existe un aula donde las sillas sean movibles quiero decir me gustaría que esto a lo mejor si existe yo no lo conozco pues me dijeran dónde puedo encontrar ese tipo de espacios porque si no pues ya tienes que moverte preguntar correo no sé qué entonces bueno aunque estuviera que seguramente no lo sé alguien luego me puede decir dónde poder encontrarlos vale pero me resulta difícil con los con los skate rooms yo no los hago de forma online los hago aquí todos en físico con sus cajas sus candados sus pruebas les cierro la puerta con una llave con una cadena vale entonces eso pues también les gusta y les divido en dos aulas o dos tres las que necesite aspecto negativo el número de alumnos lo que lo que ha dicho él ayer de hecho una profesora decía que tenía 170 alumnos en clase es imposible directamente es que ni me planteo hacer un skate room con 170 alumnos yo tengo en una asignatura 13 eso es un regalo 13 13 sí eso es un regalo y yo les digo sois mis conejitos de indias o sea yo experimento con ellos todo son el primer grupo con el que hago todo porque si no me resulta con un grupo pequeño imagínate con uno grande y luego en otro grupo si tengo 40 y algo entonces lo que hacemos es como al final dura una hora pues una hora en dos aulas y la otra hora entre otros dos aulas y bueno pues de esa manera y aspecto negativo que quiero dejar claro por si alguien le beneficia es el tiempo que empleamos los docentes para hacer todas estas cosas para mí a mí me encanta a mí me encanta perder el tiempo en mi casa yo no lo consigo perder el tiempo a mí me divierte yo creo que más que a ellos yo me disfrazo para el juego me disfrazé me he disfrazado de medio zombie me he puesto un filtro como si estuviera en el espacio esto me ha llevado tiempo pero luego era un vídeo de un minuto les ha encantado me decían ¿eres tú? sí soy yo y eso a ellos les hace llegar a ti entonces el aspecto negativo podríamos decir aparte del tiempo es yo ahora mismo estoy haciendo el doctorado que lo has dicho que la doctoranda yo tengo las cinco asignaturas o sea no tengo tiempo pero lo saco de donde pueda entonces para mí eso es el aspecto más negativo que hay la falta de tiempo que tengo que dar mis clases tengo que ejecutar todas estas cosas que son fuera pero para mí pues como digo siempre lo más positivo más positivo es que el alumno siente que eres uno más y yo he comprobado que a través de estos recursos de estas metodologías que hago el alumno me escribe me pregunta se acerca a mí y me comenta sus problemas problemas que yo no le puedo resolver es que este profesor no vine a clase ya pues yo te escucho pero no te puedo resolver el problema y creo que eso el que los alumnos confíen en ti pues al final yo me quedo con eso ya no con la calificación que sea mayor o menor sino aparte que el aprendizaje sea significativo que el alumno confíe en ti la confianza que puedas darle muchas gracias Lorena por último Rebeca bueno yo después de la charla de Raquel pues la conferencia de Raquel pues yo es que estoy muy en la línea de la neuro o sea que lo que suelo hacer en clase para para seleccionar estrategias que podamos poner en marcha para dinamizar pues están muy en la línea de la neurodidáctica empiezo el curso creando o comentándoles las expectativas que tengo sobre ellos lo que decía Hati que está en el primer lugar pues pues empiezo así y le pedí permiso a un alumno que hizo un trabajo fin de grado maravilloso con un reportaje sobre financiación cinematográfica que parece una cosa súper aburrida y y se lo pongo a los alumnos el primer día de clase sin decirles que es un alumno o que es un antiguo alumno y y me dicen se quedan todos alucinados deseando seguir escuchando el reportaje que dura como 25 minutos y les pongo los tres primeros ¿no? y y y les digo bueno ¿qué? ¿qué os ha parecido? ¿no? pues nos parece fantástico bueno pues esto lo ha hecho un alumno que estaba el año pasado ahí como vosotros ¿no? las expectativas que tengo de vosotros son estas son que podáis llegar a hacer eso cuando acabe la asignatura ¿no? empiezo así el curso creando expectativas ¿no? o haciéndoles saber que yo tengo unas expectativas altas respecto a lo que ellos pueden sacar del curso ¿no? y luego ya durante el trabajo de clase pues pues sigo con con neuro ¿no? trabajando en bloques pequeños no no potenciando la cultura snack pero si rompiendo de vez en cuando ¿no? hay bueno investigadores que dicen que la atención se mantiene durante muy poco tiempo de hecho hay muchos que ahora mismo no están atendiendo están aquí o en su casa escuchándonos y no están atendiendo ¿no? porque la atención se desconecta hay hay estudios que dicen en 10 minutos o sea que ya no sé dónde estarán algunos entonces hay que romper de vez en cuando ¿no? romper pues nos ponemos a movernos o a pensar o pues esa ruptura de clase de no dar la clase magistral constantemente ¿no? hablando uno mismo pues que ellos participen de diferentes maneras pues lanzando preguntas sobre todo preguntas bien hechas no vale cualquier pregunta para que me respondan exactamente lo que yo quiero que me respondan sino que genere reflexión pues puede ser una estrategia lanzando algún tipo de de interacción a través de la tecnología ya pues el book lab o el cajut pues nos puede servir muy bien para hacer esto también soy consciente del principio este de primacia-recencia eso de que los primeros minutos de clase y los últimos minutos de clase tienen la atención muy alta y entonces utilizo esos primeros minutos para repasar el contenido que hemos dado anteriormente en clase o a través del aula virtual y repasar cuáles son las cosas que están asentadas y cuáles son las que en las que tienen dificultades y también utilizo esos primeros minutos para enganchar eso que decía Raquel del principio de clase utiliza algo que les enganche mucho pues esos primeros minutos lo utilizo para eso y también los últimos los últimos minutos a menudo es para bueno pues nada que os recuerdo que tenéis que leer el aula virtual bueno a lo mejor lo que tenemos que hacer es lanzarles un reto para la próxima clase o lanzarles una pregunta o decirles durante la clase de hoy he lanzado un gazapo a ver si alguien después de repasar los apuntes el próximo día me dice cuál ha sido o algo similar que genere ahí expectativas para la próxima clase o sea el principio de primacia recencia eso de los cinco minutos del principio y del final ahí me funciona bien crear confianza que habéis comentado crear confianza con el alumnado a lo mejor no para que nos cuenten sus problemas personales pero sí para que sea para que no tengan dificultades o miedos para decirnos qué cosas pues no han entendido o qué cosas no les están funcionando porque en algunos momentos damos por hecho que las cosas que hacemos funcionan y resulta que pasa el tiempo y nos damos cuenta de que no han funcionado en absoluto a lo mejor durante el proceso podríamos haber cambiado algo así que esa confianza sí que me parece importante por otro lado trabajo a menudo también no solo en grado sobre todo en máster el tema de la metacognición el pensar el hacerles pensar qué han aprendido cómo lo han aprendido y para qué les puede servir en el futuro qué he aprendido durante esta clase o durante este o durante este bloque de la asignatura qué he aprendido cómo lo he aprendido pues lo he aprendido interactuando con otros lo he aprendido investigando lo he aprendido cuando he hecho una entrevista a no sé quién porque me lo he hablado en primera persona cómo lo he aprendido y después para qué me puede servir en el futuro para qué me puede servir pues para relacionarlo con esta otra asignatura para profundizar más en esta parte para pensar en esto como un futuro profesional que a lo mejor ni siquiera me había planteado bueno qué he aprendido cómo y para qué me puede servir en el futuro y bueno dificultades bueno una cosa que se me olvidaba antes de las dificultades el contacto con la realidad el contacto con la realidad de asimilación de lo que me enseñan y poder ponerlo en práctica de alguna manera ¿no? aprendizaje basado en proyectos me funciona muy bien en clase el APS me funciona maravillosamente en clase el otro día lo comentaba también en el en el grupo del martes que me funciona que funciona muy bien y de hecho crea algunas algunas cuestiones que no he conseguido con otro tipo de metodologías que es por ejemplo la responsabilidad propia del alumno el asumir que tiene una responsabilidad respecto a un tercero a una asociación una organización una empresa lo que sea en el caso del APS pues una ONG o una asociación probablemente y ellos son conscientes de la responsabilidad que tienen ni del rigor que necesita su trabajo para que eso se lleve a cabo eso me ha funcionado muy bien y el APS lo comentaba el otro día eso no lo he conseguido con otras metodologías y luego respecto a las limitaciones y no me quiero enrollar mucho por un lado lo que decía antes de la cultura snack que la atención es muy breve y estamos en cosas muy pequeñitas y nos falta pues asentar ahí que se sienten delante del puchero eso me parece una de las dificultades mayores que tenemos y porque la atención como la paciencia es limitada así que eso me parece como lo más lo más dificultoso aparte del tiempo que dedicamos la narrativa no sé qué todo eso que efectivamente la atención me parece que es una cuestión que es cultural ya y que tenemos que lidiar con ella en las aulas muchas gracias de aquí voy a hacer un brevísimo resumen me quedo con tres aspectos involucrar al estudiante para que aprendo referentes que sepan que pueden hacerlo eso es motiva y por último crear expectativas las expectativas a mí cuando hablabais de expectativas se me venía a la cabeza el famoso efecto pigmalión todo lo que nosotros pensamos de nuestros estudiantes a priori estos prejuicios que tenemos pueden influir para bien o influir para mal así que nada no me enrollo más vamos a dar ahora el turno de palabra nos quedan 10 minutos para plantear cuestiones tanto aquí como online empezamos si queréis por aquí por presencial gracias hola perdona no me acuerdo tu nombre de Valladolid que has venido Ruth me ha llamado mucho la atención cuando hablabas del pensamiento visible y no tengo muy claro en qué consiste si lo puedes explicar un poquito mejor gracias es un enfoque no es una metodología es un enfoque que trata de fomentar una cultura de pensamiento en el aula entonces a grandes rasgos el docente debe de fomentar una serie de fuerzas culturales que normalmente están presentes en el aula pero si el docente es consciente de ellas y las fomenta pues mejor como son por ejemplo una es utilizar rutinas de pensamiento dar tiempo para pensar ser un buen modelo de pensamiento o sea que el docente sea por reflexión en alto y sepa visibilizar sus ideas y su forma de aprender y pensar por ejemplo las expectativas que comentaba la compañera visibilizar las expectativas que tenemos de nuestros estudiantes dar buenas oportunidades para pensar buenas oportunidades tiene mucho que ver con la metodología que utilizamos generar oportunidades para que nuestros estudiantes puedan pensar la interacción por eso es muy importante la interacción la participación y el ambiente crear un buen ambiente donde puedas pensar compartir esas ideas visibilizarlas y el docente debe promover todo esto y valorarlo y reforzarlo esos grandes rasgos lo que es el enfoque del pensamiento visible luego dentro de las fuerzas culturales por ejemplo una de las más estudiadas son las rutinas de pensamiento y es la más conocida las rutinas de pensamiento hay varios libros con diferentes rutinas pero a mí las rutinas me gustan mucho y las utilizo mucho pero me parece que el potencial que tienen el resto de fuerzas culturales en el aula es mayor no sé si te he contestado sale ahora un MOOC ya aprovecho hicimos hace pues en 2020 justo antes de la pandemia elaboramos un MOOC sobre pensamiento visible para la docencia y ahora estamos con la difusión en redes sociales lo compartiré en breve en cuanto tenga tiempo porque entonces ahí podéis profundizar es así sencillito es un MOOC de poca exigencia vale buenas yo quería preguntar una cosita bueno quería responder a una pregunta que ha hecho Lorena que era ¿por qué no jugáis? en base a mi experiencia y es mi experiencia y por lo tanto puede ser anecdótica pero yo me he encontrado en algunas pruebas de digamos de prácticas motivadoras o prácticas innovadoras como el aprendizaje en problemas que es que los estudiantes mejores les sacas de su zona de confort y por lo tanto huyen totalmente de este tipo de experiencias entonces lo que yo quería preguntaros aunque obviamente ya más o menos hemos hablado de qué cosas se podrían hacer es cómo a esos estudiantes que normalmente muchas veces se les abandona porque claro como van a salir solos porque son los mejores y al final van a tirar perfectamente ¿cómo se puede conseguir motivar a que esos estudiantes salgan de su zona de confort y digamos utilicen la metodología que les estamos montando para que aprendan más? Gracias ¿contesto yo? Holinheimer era la pregunta yo bueno caso real he tenido uno ¿vale? además un alumno muy bueno que debe estar haciendo encima alguna cosilla con la universidad o sea que es muy involucrado en todo le propuse retos o sea se lo propuse como un reto cuando yo creo que a un buen alumno le propones un reto pues se lo toma más en serio entonces es lo que yo hice porque cuando dije hacer el juego su contestación fue bueno voy a aclarar les dije que íbamos a hacer un juego que se llamaba la invasión y que iban a luchar ¿vale? es que él se lo tomó muy en serio lo de luchar un bando con otro y me dijo que que eso creaba un ambiente bueno que no era muy bueno en clase ¿vale? claro yo le aclaré que no luchábamos de verdad que era a base de una serie de preguntas entonces yo me dijo que no quería jugar yo siempre les doy la opción de no jugar nunca obligo a nadie ya os digo que no les obligo a nada y dijo que no que él no jugaba yo le dije que bueno que si él no quería jugar pues me parecía bien entonces yo le planteé pues eso como reto si me ayudaba a hacer el juego a elaborar las preguntas con sus compañeros y me dijo que vale y como se anima todo se animó a mí me funcionó de esta manera igual me podía haber dicho que tampoco quería y ahí pues no sé lo que hubiera hecho pero es lo que yo lo que yo hice alguien más puede contestarle también si quieres a ver en Teams José Ángel Zúñiga pregunta todos hemos sido estudiantes pensáis que el alumnado de hoy en día está más motivado de lo que podíamos estar la mayoría de nosotros o nuestros compañeros de clase aun cuando hoy estamos utilizando numerosas herramientas para intentar motivarles que hasta hace no mucho no se empleaban en las aulas tal y como conocemos hoy en día bueno yo quiero pensar que si están más motivados no sé pienso en positivo creo creo que sí decir bueno pues hay mucho más medios mucha más hay mucha más diversidad no sé yo recuerdo cuando era estudiante y creo que me aburría más es decir creo que ahora te puedes divertir más no sé creo que sinceramente creo que sí creo que ahora mismo a lo mejor hay momentos que se frustran que se desmotivan pero no yo creo que ahora mismo yo creo que tienen más motivación porque los medios han cambiado la formación también que tenemos los profesores ha cambiado ellos también tienen otra idea distinta creo que poco a poco van adquiriendo un rol diferente en el que pueden participar más así que yo creo que el medio es diferente el contexto es diferente y definitivamente creo que sí están más motivados tendría que hacer un retrospectivo un estudio pero así personalmente creo que sí yo quiero discrepar un poco lo que ha dicho no sé si vas a decir algo yo quiero decir que creo que depende la época porque en la época voy a decir así por mi edad ¿vale? de nuestros padres es que el hacer un grado una carrera en ese caso es que era todo entonces depende o sea que a mi edad pues sí ahora están más motivados pero en la edad en otra época en la edad de mis padres es que había gente de pie en el aula o sea si eso no es motivación el llegar a clase y que todo el aula esté lleno y que no haya sitio para sentarse aún así sigas la clase de pie yo estoy segura de que si ahora los alumnos vienen a clase y no hay sitio es que se van por muy innovador que seas creo creo lo siento pero discrepo en esa parte porque creo que antes se tomaba muy en serio porque era un esfuerzo muy grande que ahora creo que muchas veces le digo consideráis un grado una continuación del bachillerato y una obligación que a lo mejor traéis de vuestras casas y no es así Sí, yo también dudo también me hace falta el estudio comparativo pero estaba pensando si tenía que ver también con las con las expectativas que los alumnos tienen puestos puestas en los estudios que realizan a lo mejor lo que esperan de la universidad pues no es lo que luego se encuentran no lo sé creo que tiene que ver con eso que dice Lorena del esfuerzo que se hacía antes por llegar a la universidad y también creo que ahora tiene que ver con esas expectativas de lo que esperan de la universidad seguro que lo hemos oído en muchas ocasiones no es esto lo que me esperaba de la universidad yo creía que esto era otra cosa no sé si también va por ahí el hecho de estar desmotivados no sé teníamos que hacer ese estudio oye hay que proponerse un y más no sé si nos da no sé si nos da tiempo a más preguntas una más ¿hay alguna más? hay otra en el chat de Teams bueno se han estado debatiendo por aquí un poquito sobre la exigencia de los profesores a raíz de de lo que se ha comentado de lo de la obligación de asistir a clase bueno si se les tiene que exigir para luego prepararles para el mundo laboral se ha estado debatiendo aquí un poco también en el chat y Diego Luis dice ¿cómo podemos en paralelo a esta ayuda al alumnado convertirnos en una docencia exigente y que el alumnado salga bien preparado y maduro? ¿podemos proteger también al docente exigente sobre todo en primeros cursos de manera que ello nos ayude a los docentes posteriores? bueno es que yo creo que la innovación y la exigencia no están reñidos se puede ser muy innovador y muy exigente de hecho bueno pues nos pasa quiero decir que una cosa no quita a la otra que se puede ser innovador y exigente y si eres muy innovador en la forma de hacer las cosas y luego exiges a tus alumnos que el aprendizaje se haya asimilado pues ya está quiero decir que no sé que me sorprende porque parece que si eres divertido o haces gamificas o tal parece que relajas la evaluación y no tiene por qué ser así en ocasiones lo es y reconozco que es verdad que en ocasiones puede pasar pero que no tiene por qué o sea que podemos ir exigiendo el mismo nivel de competencias al alumnado utilizando metodologías activas vamos desde mi punto de vista muy bien pues ya vamos vamos en hora así que muchas gracias por haber participado con y por aceptar la invitación de estar hoy aquí con nosotros y ahora una vez cerremos esta mesa redonda creo que toca descanso así que así que no se me olvide tampoco vamos a proyectar la encuesta y por supuesto un gran aplauso para todos los ponentes de la mesa redonda gracias 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 gracias